La situación que tenemos actual es prácticamente el 100% de las obras trabajando y eso sí, la productividad es más baja porque hemos tenido que adaptar todos los sistemas a la defensa, como no puede ser de otra manera, de la salud de los trabajadores. Pero lo que sí es cierto es que en un sector como el nuestro, en la construcción, que se tiene que trabajar de una manera determinada, cambiar la rutina, pues cuesta y se resiente la productividad. Absolutamente. Yo soy un convencido de la industrialización. De hecho, como conocéis en mi época pasada, en Vía Celere, tuvimos una industria dedicada precisamente a la industrialización y creo que no ha tenido más recorrido o no ha tenido todo el recorrido que debiera durante este tiempo pre-Covid, precisamente porque con los ritmos de edificación que teníamos, básicamente, bueno, pues había alguna tensión, depende de los territorios, de la falta de mano de obra, pero bueno, básicamente, más o menos, estaban cubiertas las necesidades. Si hay una explosión ahora, porque se toma por parte de los gobiernos las medidas que estaba comentando y que nosotros hemos peticionado, por supuesto, que la industrialización puede ser el gran revulsivo y, desde luego, esta situación lo será, que cambie un poco la metodología de entender el proceso productivo de nuestro sector. Pues probablemente el precio de la vivienda en segunda mano tenga un cierto descenso. En el precio de vivienda nueva, yo no estoy tan seguro de que esto vaya a ser así. Hoy veía las manifestaciones que están dando este índice de bajada, que a mí me parece, en ese sentido, moderado, para lo que han estado diciendo o intentando adivinar otros gurús. Yo creo que sí. Yo creo que ya lo veníamos notando antes del COVID y ahora lo que puede ser es una tendencia de mantenimiento. De hecho, yo creo que todos los planes de negocio que venimos viendo desde las empresas promotoras, la idea es mantener los precios en ese sentido. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!